Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a el capítulo 16 de la serie con Japón, con los Wuesugi y quiero deciros que hoy es el día que técnicamente, si todo va bien, regreso entonces, ya leeré todos los comentarios, ya voy a seguir todo lo que me habéis dicho seguramente va a ser brutal, entonces, quiero hacer dos cosas porque, antes de irme, esto lo estoy diciendo todo antes de irme, o sea, es un poco lo que tengo calculado hay nuevos contenidos del CK2, con un juego de tronos que saca una nueva actualización y también quiero iniciar una serie al Victoria 2, entonces, yo no sé hasta qué punto esto ha tenido éxito y si queréis que la siga, porque es que, realmente, lo que no tengo ganas es de llegar hasta el final en una campaña como con Castilla ahora mismo, porque ha sido mucha paliza últimamente a Leu y no quiero hacerlo, entonces, yo propongo unificar Japón y cerrar esta serie y, bueno, viendo cómo está el panorama, quizás jugar con otra, pero más tranquilamente ya sin ser capítulos diarios y tal, o sea, mi idea es seguir con capítulos diarios de esta hasta terminarla pero es un poco lo que os digo calma, o sea, prefiero ver primero un poco cuál ha sido vuestra respuesta tomármelo con mucha paciencia y ver por qué sé que quiero empezar también más series y tampoco es plan ya de agobiar el canal durante estos días que he estado fuera habrá habido un vídeo de este Laris y de esto diario que ha sido bastante heavy entonces quiero eso, llamar un poco a la calma y a ver bueno, sobre todo ver qué opináis e ir diciéndome si preferís, oye, pues mira, hacerla de esto ya que tampoco va a haber mucho más que hacer tal, ahora sería sobre todo cuestión de que lleguen otros países de que empiecen a aparecer por aquí occidentalizarnos y empezar a liar la parda, ¿no? pero bueno, ahora será más cuestión de entrar en Corea conquistar pero bueno, eso es, aunque dan pasos para eso y sobre todo porque ya hice una serie con con Japón en su momento también entonces no es hasta qué hasta qué punto tomaran bastante los retratos, por cierto hasta qué punto le quiero dar mucha más caña a Japón en el canal sobre todo porque es que ha sido mucha paliza todo esto o sea unos días he tenido que grabar un montón de capítulos y aún me quedan ahora tal cual os estoy diciendo esto de grabar no sé si son cinco capítulos creo que son cinco o cuatro capítulos capítulos de Stellaris también este creo que es el 16 del Europa si no la he liado que es probable y aquí me han vuelto a cazar y maldita sea es que podríamos subir esto, tío mira, sí, porque nos da costa reducida de inventar reclamaciones que no sé hablar y tengo bastantes ganas entonces ni siquiera crean tropas apenas así que yo qué sé hasta octubre no puedo ah, y el 16 fue así que me bloquean durante tiempo todos modos es curioso esto de cogerte las ideas de espionaje y que te cueste hacer espionaje macho mira, corrupción la no han reducida qué bien y eficacia apoya a los rebeldes que me parece bastante tontorrona esa idea sinceramente quiero decir no sé quién lo utiliza y esto nos podríamos invadir hasta el 27 que es bastante heavy hombre, podríamos ir a hacer alguna incursión en Corea o en los Ainu pero para qué si es que tenemos que ahorrar un montón para subir las ideas y todo el rollo Hokkaido Hokkaido es este bloque esto es Chubu es que insisto si hubiera un beneficio al terminar los estados estaría genial porque es que ahora tampoco quiero puedo ver el límite de estados que tengo seguro que sí y sobre todo por completar algo de la edad que nos pide tener toda tu cultura de una ¿dónde están los estados tío? 8 estados cuadro terrestre ah, puedo tener hasta 12 o sea que técnicamente Japón entero lo puedo tener hecho estado eso está muy bien sí, con Japón unificado yo me doy por satisfecho sinceramente ah vale octubre 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 vale entonces Kioto está un poco flojilla quizá aquí se podría meter puntos como hicimos en el chivo y luego eso que crece la guarnición tío eso es muy importante aunque crece la guarnición en un sitio en el que no tenemos fuerte pero bueno sí, es absurdo pero bueno no se puede llegar tampoco a tener fuertes en todos sitios hombre, como objetivo vital está muy bien como objetivo en general ya no lo sé entonces pues yo mi duda es eso si podremos hacer un full anex de una ¿no? a ver, tenemos dos reclamaciones nos hacen falta tres seis más es bastante heavy bastante bastante heavy hombre, si podemos ir terminando algún estado vital estaría bien sobre todo este de aquí por ejemplo son cuatro san yodo san yodo tío gracias gracias y bueno a ver espero que os es que sobre todo espero que hayáis recibido bien la serie porque igual no la ha visto ni Pedro ¿sabes? esto va aquí todo el día pim pam pim pam tampoco es plan sobre todo porque en el momento en que lo estoy dejando esto preparado está llegando bastante gente nueva al canal y yo supongo que con nuevas series a la Europa y tal se animará la gente a unirse al canal entonces un poco a ver que impresión se lleva cada uno ¿no? deberíamos hacer más tropas probablemente es que 28 tío voy a sacar un montón de tropas de golpe 7k más y es bastante heavy puedo hacerlo pero realmente quiero hacerlo hombre ya que la misión lo pide sería lo suyo vamos a hacer un modelo muy complejo vamos a poner 6 1 y 1 ¿ok? monje viajero de ganar prestigio nos interesa nombra el modelo 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 altamente complejo hombre como modelo asiático no es tan mal ¿qué pasa aquí? esta construcción superará tu límite de fuerzas claro eso tiene sentido pero me piden 28 o sea son 6 ¿no? ¿puedo editarlo? no quiero editarlo no eliminarlo pero bueno si eres tan radical no le voy a hacer nada vamos a poner 4 1 y 1 con esto no te quejarás ¿no? vale pero ya vamos a hacer un soldado más de hecho vamos a ponerlo aquí y ahora barcos hay que hacer ¿no? ya que no vamos a hacer edificios pues aquí hay que hacer 7 barcos este no le pongo ni nombre tío mmm 500 días bueno no nos hemos quedado sin dinero o algo es algo esto me pedía 35 creo contra espionaje tienen los cabrones me han cazado vamos a ir metiendo reclamaciones donde sea total lo que molaría es para dentro de 10 años tenerlas todas que yo creo que es posible hacerlo llamadme loco protegerse Corea pues mira piratas wokou y el comercio bajan en momentos de incertidumbre los pescadores y marineros de estas tierras recurren a menudo a la piratería atacando las tierras de nuestros vecinos la última oleada de transgresiones terminó con el tratado de Kakitsu por el cual algunos damios ganaron el derecho a enviar un número regulado de misiones comerciales a puertos extranjeros sin embargo los tiempos y equilibrios de poderes sonados ha cambiado y el comercio bajan se ha convertido en una ocupación cada vez más común para nuestros súbditos algunos señores que súbditos si no tenemos han empezado a financiar los ataques incluso a participar activamente en ellos mientras tanto las víctimas de estos piratas wokou comienzan a ofrecer títulos a quienes ayuden a detener la amenaza vamos a hacer incidente abierto otra vez podríamos ir haciendo todos los estados en verdad y así se reduce toda la autonomía y todo el rollo no hombre este no pero el de Kinei por ejemplo estaría bien sobre todo porque baje más la autonomía el problema es que no vamos muy bien de poder administrar y se han enfadado el clero ostras este tiene un montón esta es muy buena esta de aquí de más o menos están reclamando metiendo reclamaciones sed su tío está muy bien pero vamos a darle esta de aquí vale y que más tenemos así San Yodo sería la otra San Yodo no tendremos administrativo ni de broma para hacerlo vamos y esto podría ir más rápido tío con las ideas de espionaje la verdad es que no he terminado de entender yo muy bien eficacia corsaria eficiencia de embargo podemos embargar a Corea ahora le sacamos bastantes puntos los barcos no se han terminado verdad no están ahí dándole o sea que hay cero autonomía sabes es que está brutal si desarrollásemos las provincias ya sería increíble ¿no? pues yo aquí haría lo propio tío esperar otra vez a estar a estar en el 27 y ya como cuando grabe esto debería ser lunes deberíamos Huesugi ostras no quiero que suba la autonomía tío y tienen rebeldes Corea tío bueno pues eso que cuando debe estar grabando ya debería ser lunes y debería poder y quiero decir hacer que pase el tiempo y grabar el siguiente capítulo más adelante porque ya digo para estar así sabéis esperando a que pase el tiempo es un poco lo malo que tiene Asia también no es como en la serie de Castilla que estábamos continuamente haciendo cosas pero bueno ahora sí que merece la pena el tema de los estados tío estamos perdiendo tiempo dinero extra por eso claro recaudación de impuestos adicionales hombre esto viene bastante bien que educados es que no sé si jugar me va a hacer aquí en estado tío que ir descontento en aquí podría decir cuánto va a costar ¿sabes? por los lones y ahora que he hecho esto de aquí lo he puesto a centralizar no lo he puesto a centralizar porque soy como muy tonto y este aquí tampoco ah sí este sí si sube la prosperidad ya es increíble tío es que ya baja es que es brutal me gusta mucho lo que han metido me gusta mucho lo que han metido con esta expansión pues nada prepararé el análisis pero bueno quiero jugar alguna partida por mí en separado vale hemos metido a las tres está bien elicto defensivo por ejemplo es que es brutal tío engarra la cantidad de cosas que se puede hacer religión impuesta resistencia a la reforma hombre aquí molaría más que saliera en plan resistencia a los a los misioneros extranjeros que yo creo que es algo que está un poco perdido del Europa tío más el tema de las misiones creo que se podría hacer una expansión sobre esto y que estaría brutal ¿sabéis? en plan de poder hacer misiones y todo el rollo bueno que cada religión tuviera sus cosillas ¿no? Hyuga, Satsuma, Su y Shuru bueno Diego es que ahora mismo es eso hacer reclamaciones bajar autonomías no hay mucho más ir avanzando poco a poco es que lo único a ver podríamos invadir Corea pero es que ¿para qué? o sea ahora mismo ¿para qué? pudiendo priorizar en todos nuestros esfuerzos en mejorar nuestro país y invadir Japón o sea lo que queda de Japón vamos China está fuerte ¿no? decretos meritocracia es la competencia burocrática la cantidad de estados tributarios que tiene la madre que lo parió y podemos invadir Corea sin que nos la lien quiero decir sin que entre China porque eso es lo que estaría bastante bien de 3.000 soldados ahí de Corea a ver un mirar rival aliados enemigos pues obviamente no sé hasta qué punto vamos a invadir Corea Kian Tzu pasará lo mismo en todos entiendo pues que si la primera guerra en Asia tiene que ser contra Ming tío yo lo siento mucho pero es que lo veo excesivamente heavy quizá vamos a poner estos barcos a comerciar bueno ya aparecemos por ahí como que tenemos el dominio el rival de nuestro rival ya no es bien con Kian Tzu hombre podemos poner ahora es que tenemos mira ahora tenemos un montón de diplomáticos vamos a aprovechar esta característica y vamos a adentrarnos en países vecinos con 3 y este aquí por ejemplo en un amenazante obviamente no me mejoréis relaciones en Asitaka porque es absurdo 2 me aceptaría en alianza Aino y Hian Tzu eventualmente mira esto que nos lleva al ver reclamar el trono está muy bien sabes porque es difícil verlo a veces no voy a hacer más es que aquí hacer un estado por una provincia que no tenemos nada es las Kuriles que hay rebeldes bueno que estas estarán bien una vez las desarrolles y tal bueno tampoco hay materiales que es pescado tío son muy malas y aquí hay bronce que tampoco viene mal pero bueno lo tenemos nosotros ya y se ha puesto un mejor relaciones con Ryukyu y se ha puesto Ryukyu es ese país que también habría que conquistar creo que tenían una fuerza bastante grande o sea una fortaleza bastante buena y es parte de la región de Kyushu Sur Pues hay que conquistarlo Entonces No hay tutía aquí Si queramos A poner aquí soldados en cualquier caso Pero bueno tío me alegro Sabes hemos conseguido el objetivo De la serie con Japón, lo he hecho a la primera Hemos tenido mucho cuidado Hemos visto las nuevas mecánicas Así generales que hay Lo que pasa es que me da rabia que no se haya visto Muy bien el tema de las De las eras Pero bueno es difícil verlo Es difícil verlo con Con este país Jugando en Asia Pero bueno quizás si empezamos una Asia en el futuro Es que ya os digo También quiero descansar un poco del EU O si sigo con esta serie o cualquier cosa Con más calma Las militares de Tama En cuenta de poder militar ahí gratuitamente Es que ahora Yo que sé Vale tenemos que competir con Corea Ok Estamos más o menos igualados Y habría que liársela y tal Pero es que Pudiendo tener Japón unificado Que tendríamos ventajas brutales Eso si hay que invadir Kyushu Esto si que tendríamos que hacerlo Estás tú mejorando Pues no me las mejores Y lo que vas a hacer Va a ser conseguir aquí un Un Casus Bailey Entonces invadiremos Ryuku Que tal provincia es 3, 2, 1 En que está invirtiendo los puntos Tío Joder tiene 9 de tecnología militar En este caso cual tenemos que hacer Más barcos de transporte No lo descarto Vamos a hacer aquí reclamaciones Antes de que nos descubran Y ahora quedan pocas Vale para el 27 las podemos tener todas Ahora ya si no se alía con Corea Ni nada del estilo En teoría No sé si llegan a ser vasallos Pero es en plan parecido Ahí va A cover que le he liado Porque hay un capítulo Que Que lo he partido por la mitad Entonces quizá tendría que grabar uno más Bueno ya lo veremos Igual esto lo estáis viendo en domingo Ahora que lo pienso En fin Reacciones a los Wokou La periatería y los ataques Siguen aumentando Los participantes Van desde simples pescadores Y señores menores A aquellos que viven En las mismas costas extranjeras Asoladas Con el paso del tiempo Intereses poderosos Tanto en casa como fuera Han empezado a financiar A los jefes piratas más exitosos Y los bastiones piratas Parecen plagar nuestras islas y costas Ahora los estados vecinos Han empezado a tomar acciones Mucho más drásticas Se preparan para la llegada De los atacantes Y cazan activamente A los jefes piratas Nuestro Sogun en persona Ha recibido claras amenazas De enviados extranjeros Si no actuamos con firmeza Considerarán A nuestros barcos Naves enemigas Y asumirán Que son más piratas Buscar financiación De extranjeros Podemos hacer la vista gorda O ayudaremos defendiendo Los países extranjeros Vamos a dar al final abierto Relacionista Relacionista Drásticamente y drásticamente Es que son como raros Quizá debería haber actuado En pos de Obtener unas cosas u otras Pero bueno Vamos a meter el foco aquí Ganamos poquísimo Han cambiado esto del disturbio El icono es nuevo Creo El heredero está bien Podría palmarla El Sogun Eso eso Mejorar relaciones con Mink Que nos van a hacer falta Vale Hemos perdido un modificador No pasa nada Y nada Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Muchas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Ya lamento Voy a hacer un capítulo Un poco más Un poco más desanimado Pero es que estoy un poco reventado Ya de grabar tanto Sinceramente En fin Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao chao